Me librarás Por cuanto he conocido tu nombre Me guardarás Estoy en pie delante del Hijo del Hombre Las alas de Moisés y Elías Me protegen hoy La sombra del Omnipotente Es mi habitación Señor te amo Señor te amo Tu nombre eterno es refugio hoy Señor te amo Señor te amo Guárdame gran yo soy Por cuanto he conocido tu nombre Señor te amo Señor te amo Tu nombre eterno es refugio hoy Señor te amo Señor te amo Señor te amo Guárdame gran yo soy Por cuanto he conocido tu nombre Tu nombre eterno es refugio hoy 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 Señor te amo Gracias por ver el video